Y 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 ¿Ustedes están aquí solamente porque están recuperando, oyeron? Sí, ya que tocó. A ver, para que presten atención, haremos una dinámica, ¿vale? Sí. Cuando el río suena... Sí, ahí lo quiero. ¡Ay! ¡Se lo hace baño! ¡Se lo hace baño, hombre! Ven y ven y cultivó, ¿por qué le pegaste a huevo grande? El río llevaba piedras, profe. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo hacen las patas? ¡Mum! Bien, ¿cómo hacen los patos? ¡Cuá! ¿Y cómo hacen las perras? Como puti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú lo que sos un tonto! ¡Tu papá es que es tonto! ¡Tu papá es tan tonto que juega a San Andrés y respeta todos los semáforos! ¡Ah, sí! ¡Tu papá es tan tonto que se paga una vuelta por Google Maps y lo robaron! ¡Bueno, se callaron! ¡Tu papá es tan bobo que se resbala en la ducha y se agarra el chorro! ¡Y tu papá es tan bobo! ¡Vos ni siquiera tenés papá, hombre! ¡Vos naciste gracias al Espíritu Santo! ¡Examen grupo de tres! ¡El lápiz, la hoja y usted! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Habla! Decirle a Nali que soy, que soy lindo. ¿Que si sos lindo? Sí, pregúntale. ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola, Nali! ¡Qué pena! ¡Hola! ¡Eh, eh! Nali, ven, ¡eh! ¿Tú? ¿Qué te parece, Quiroso? ¿Es lindo? Para nada, puti. Él es algo que no quieres ver, pero sigue vivo. ¡Ay, hombre, Nali, Quiroso es como un perro muerto! Si, si le pierdes el asco, puedes besarlo. ¡Ay, perroquíe! ¡Ay! ¡Ay, no, ya está no está, ¿no? ¡Ay, coño, hombre! ¡Me te he faltado! ¿Qué es eso de para? ¡Ay! ¡Qué feo, yo! ¡Qué feo! ¡Es que yo, pero! ¡Bueno! ¡Te le llame naranja! Eh, pero... ¿el color o la fruta? ¡Para, espera, espera, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Puye, no, ya está! ¡Puye, no, ya está! ¡Puye, no, ya está! ¡Puye, no, ya está! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí! ¡Ya no, guapo, toma! Sigan con el examen, pues. ¡Profe! ¡Colema está haciendo trampa! ¡Ve ahí, en el libro! ¡Mentira! ¡Es mentira! Pon la boca para que te pringue ¡Sí! 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 ¡Se acabó el tubo! ¡Puede que haga! ¡Puede que haga! ¡Puede que haga! ¡Puede que hace! ¡Mira que yo me quito la hoja! ¿Puede que me copia? Yo no creo que va a querer a esa pendejada, profe ¿Vos crees que yo no te vi, puti? ¡Ah! ¡Vos le tiraste tu examen! ¡Mmm! ¡Ahí! ¡Saura! ¡Estamos lesados! ¡Ven! 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 ¡Soy su nueva profesora! ¡Aaah! 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 A ver, ¿cuánto es 4 por 4 dividido por 3 y restado en 2?